¡Ey! ¿Qué pasa Jonesy? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de aquí de Minecraft en Jonesyland. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio chicos. Y bueno, se preguntarán, ¡Ey! ¿Tú no terminaste aquí en el último episodio? Sí, tienes toda la razón, no terminé aquí. Pero ¿Cómo llegué aquí? Pues no chicos, simplemente caminé unos pasos más, no tanto, digámoslo así. Y encontré esta aldea que está muy rara porque es una aldea como ustedes... ¡Ay! Un aldeano niño. Lo pueden ver, es una aldea de bosque. Aquí ya está acabando el bosque y para allá ya está otro idioma. Así que como que es la aldea que marca como que el cambio entre idiomas. A ver que no se podemos encontrar. ¡Uy! Una tarta de calabaza. Eso está... Eso no está nada mal. ¿Qué podemos dejarla... ¿Qué podemos dejar por esto? Pues esta arena. La tarta yo me la llevo. Semillas de calabaza. Las semillas de calabaza me llaman mucho la atención. Pero no sé qué dejar por eso. Ah, pues... Esta comida de... De zombie. No sirve para nada esta zombie. Esta comida de zombie. A ver, cerramos la puerta aquí. Aquí, a ver qué hay en esta. No, pues... Nada... Nada distinto. Más spam. Eh... No. Nada, nada nuevo. ¡Wow, wow, wow! Es la segunda, digamos así, aldea tipo bosque que nos encontramos. La otra que nos hemos encontrado. Sí estaba muy loca. Porque... ¡Ay! Se quedaron atrapados. Vean, yo los libero. A ver, en esta... Uy, esta es grande. Esta es como la biblioteca. ¡Wow, wow! Nada mal. A ver, ¿qué les puedo dar? ¿Un huevito? ¿Les puedo dar un huevito? Es un intercambio. Profecho ahí. Hay muchos niños en esta aldea. Me estoy dando cuenta que hay muchos, muchos niños. Aquí hay más casas. ¡Qué bonito encontrarse en esas aldeas! ¡Lol! Tienen su propia cueva. O sea, tienen para dónde minar. A ver, ¿qué hay aquí? Creo que más mapas. Mapa en blanco, mapa en blanco. Bueno, los mapas... Por el momento, pues ya tenemos varios mapas. ¿Qué pasa, chicos? Perdóname la pequeña interrupción. Realmente ya ni me acuerdo qué estaba haciendo. Ya looteamos todas las aldeas. Bueno, todas las casas. Y bueno, encontramos un buen loot. Porque, miren, encontramos esto para la armadura de caballo. Encontramos diamante. Y ya tenemos nuestro pico de diamante. ¿Qué significa eso que ya tenemos nuestro pico de diamante? Pues de que, chicos... Ya, oficialmente... ¿Qué hacen estas mapas? ¡Ah! Yo las creé. Ya, oficialmente, pues chicos... Ya... Nos podemos... Hacer nuestro portal Ember. Ya... Sin ningún... Digámoslo así... Cambio. Pero, chicos, yo todavía tengo la esperanza... Si yo soy sinceros... De encontrar... De encontrar, pues, obviamente, nuestro... Nuestro bioma desiértico. Y eso... Y estas tierras nuevas... Me dicen... Me dicen, chicos... Que los vamos a encontrar. Yo sé que sí. Y esta tierra me dice que sí. De hecho, sería decirles, chicos... Que... Y ustedes preguntarán... ¿Qué es lo que yo quiero encontrar en el desierto? Es que en el desierto... Que, bueno... Ya lo dudo mucho... Porque aquí se acaba... ¡Ay! ¿Qué? Los tengo que tener cuidado. Esto era agua... Pero hubiera podido ser lava... Para que la gente hubiera podido ser lava... Y ahí sí nos jodimos. Tengo que tener cuidado donde piso, tío. Y, bueno... Y... Y en la... Y en la... Digamos, así que en la... En el bioma de... Desiértico... Hay aldeas... Hay aldeas abandonadas... O, digamos, las aldeas donde hay... Digámosle así... Zombies... Y también... Hay pirámides abandonadas. Aunque, miren... Acabo de darme cuenta que... Cuando estáis en la miniatura del episodio anterior... En la selva... O en la jungla... Digámosle así que mejor... Se llama... Jungla... Hay algo... Que también es muy parecido a las pirámides... Que son, digamosle así... Mazmorras... Perdidas... Por el tiempo... Y en esas mazmorras... De por sí... También hay muy... Muy... Buen loot... Muy buen loot... Pero mientras pensamos en eso... Voy a hacer lo que sería... Maderita por aquí para poder... No... Es que nos va a... Eh... Dos stacks... Y... Este mapa... Seguir encontrando... Son pinches... Ay... No me jodas... Caballos blancos... Tú... Ay, tío... ¿Por qué no me trajes la del caballo mío? Lo que nos vamos a seguir encontrando... Va a ser simplemente más... Ay, chinga... Otra vez... Sí que me pasa esas cosas... Bueno... Por lo menos... Esta vez sí me di cuenta... No fue como la anterior vez... Que ni siquiera me di cuenta... Cuando me caí... Simplemente me fui cayendo... Y bueno... Literal... Lo que yo creo... Que nos vamos a seguir encontrando aquí... Va a ser... Kilómetros... Y kilómetros... De bosque... Y... Pero guau... Cuando vi la jungla... En el anterior episodio... Creerme... Chicos... Si no han visto el anterior episodio... Véanlo ya... Porque realmente está supremamente chido... Porque encontramos el bioma de selva... Estuvimos viendo varias cosas... Y no... Tío... Ustedes se imaginan... Cómo me voy a sentir... Chicos... Literal... Chicos... Cómo me voy a sentir yo... Cuando... Encuentre... El judío bioma de arena... Perdóname la expresión... Chicos... Encuentre el bioma de arena... O sea... Va a ser algo... Lol... Va a ser bestial... O sea... Me encantaría que fuera en este episodio... En ese mismo... Y hermoso episodio... Encontrar ese bioma de... De ser... De desierto... Y ya... Porque... Pues como yo veo las cosas... Chicos... Esto... Simplemente me va a conducir... A un bioma de bosque... Que el bioma de bosque... Termina con bosque... Con... Con... Bioma de piedra... Y después del bioma de piedra... Sigue... De hecho aquí hay un río... Que no sé por qué seguimos caminando... De acá hay un río... Podemos... Ir así... Va a ser casi lo mismo... Ah bueno... Es que aquí termina el río... Wow... Que río tan... Tan lejano... XD... Chingues... Pinche... Ojalá... En el Minecraft... Hubiera como en el Terraria... Eh... Un objeto para transportarse a casa... A último respawn... Oigan hablando de Terraria... Pinche juego wey... Nunca pude terminar... El único juego que os puedo decir... Que es literal... Nunca pude terminar su serie... Porque llegué Skeleton Prime... Y no sé... Para los que están... Los que sepan de Terraria... Saben de qué estoy hablando... Llegué... No pude matar nunca Skeleton Prime... Me parece... Es un boss muy complicado de matar... Y... Aunque yo con la dedicación... Sí lo intenté matar más de una vez... Pero bueno... Vamos a dormir... Ya dejemos de hablar de Skeleton Prime... Y bueno... Y fue una locura chicos... Porque... Yo sí tenía... Toda la fe literal... Hay muchísimo... Hablando de Nuestro Señor... Esa aldea está bastante grande... Tiene bastante aldeas... Bastante casitas... ¿Cómo será la vida aquí? En una aldea de estas... En el bosque... Será... Yo creo que... Si no hubieran bosses... O sea... Zombies... Que todos los pinches días... Los zombies estuvieran molestándolos... Wow... Sería... Una vida bastante... Relajante... Creo, ¿no? Oigan... Y esta aldea... No es... No es pequeña... O sea... ¡Ay! ¿Ustedes qué? Salgan de ahí... Segan libres... No es nada pequeña... Esta aldea... Sí, sí tiene sus casas... A ver... Uf... Esta tiene bastante pan... Y bueno... Pura papa... Y hecho... Eh... Bueno... Y semillas... Nada... Nada interesante... Pero bueno... Las aldeas... Que nos vamos encontrando... En nuestro hermoso camino... En Minecraft... Como esta... ¡Guau! 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 Buen loot... El que nos encontramos ahorita... Con esa cosa de... De armadura... Para... Para el caballo... De diamante... O sea... Nada menos... Que diamante... Bueno... Aquí más pan... Y más esmeraldas... Nada mal... Bueno... 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 Yo creo que aquí podemos ir poniendo nuestro bote... Sigamos... Sigamos... A ver... Tenemos que encontrar... Si o si... Esa... Pinche... Zona... De desértica... ¡Ah! ¡Ay! ¡Loco! Bueno... Esa zona... Esa zona como la que ustedes pueden ver aquí... Mismito... Es excelente... Pero excelente... Excelente... Para encontrar... Diamantes... Excelente... De hecho... Hasta de pronto... Si yo veo algo aquí... Ya podría haber un diamante... Bueno... No tan así de sencillo... Pero sí... Excelente... Para encontrar diamantes... Lo que pasa es que... Bueno... Ya tenemos nuestro pico de diamante... Que es lo primordial... Para poder crear nuestro... Putada Lender... Y ya con... De hecho... Con nuestro pico de diamante... Ya nos podemos... ¡Ay! ¿Qué es esto? Pensé que era... Amatista... Pero no... No, no... Bueno... Eso... Me gustaría que... Dejarlo para un... Preguntas y respuestas... Me gustaría más dejar esto... Para un... Preguntas y respuestas... Que para comentarlo así... Porque sí... En un episodio de Minecraft... Cuando lleguemos a algún especial... Especiales en suscriptores... Estaría chido... Hacer un... Preguntas y respuestas... En vivo... Y... Wow... Sería algo especial... Decirnos muchas cosas... Pero... Wow... Sí que... Sí que... Sí que eso está algo chido... Poder encontrar... Pues... Todo lo nuevo... Estos obviamente sitios... Que yo nunca había visto en Minecraft... Son nuevos para mí... Pero bueno... Eh... Nuestro... Nuestro único objetivo en estos episodios... Han sido... Uno... Encontrar... Esta verga... Siempre cojo esto... No sé por qué... Ahora sí... Aquí nos ha... Nuestro barquito... Uh... Hola cerditos... ¿Cómo están? Bueno... Aquí vamos a poner nuestro barquito... Yo creo que aquí ya... Estoy saliendo para el mar... Y aquí ya se acaba esta isla... Si es que es una isla... Aunque esa ya no me parece tan isla... Como... Como la donde... Estamos... Donde está nuestra casa... Porque literal... Pues es... Es bastante más grande... Yo creo... No me digas que aquí ya se acaba... Este era un pinche lago... No era... No era el mar... Miren... ¿Saben qué es lo que me hace... Identificar a Minecraft... Muy parecido a Fallout... Que siempre estás encontrando nuevas zonas... Siempre estás encontrando nuevas zonas... Y... Y espero que eso sea una conexión al mar... Siempre estás encontrando nuevas zonas... Nuevas... Todo es nuevo... Y tú... Pues a mí me emociona mucho... Más encontrar... Zonas donde nunca... Literal... Nunca has estado... Y es algo... Bastante emocionante chicos... Yo soy sincero... Porque... Miren por ejemplo estos bosques... Ya los he encontrado bastantes... Y... Lo bonito que es... O sea... Yo reflexionaba varias veces en Fallout... Porque a veces estábamos muy solos... Y... Hacía... Hacía sentir una soledad... Muy extrema... Y acá en Minecraft es casi lo mismo... Sentir una soledad... Y una reflexión... De qué es lo que estamos haciendo en este momento... Grabando un episodio para YouTube... El cual se queda grabado... Y espero que algún día... Lo vean millones... Millones y millones de personas... Eso es algo... Que solamente pasa una vez... ¿Qué puedo decir chicos? Por lo menos ya estamos avanzando muchísimo en el juego... Muchísimo es muchísimo... Porque... LOL... Encontrarse esto... Pues ya... Perfecto para hacer nuestro portal... Obviamente no lo voy a hacer por aquí... Porque necesito ir a mi casa... Y bueno... Ustedes me entenderán... Hemos recorrido bastante... Creo que yo creo que voy a volver a casa... Ya detrás de cámara... Para que ustedes no suban tanto... Pero bueno... Fue bueno haber investigado todo esto... De hecho... Una de mis misiones también era esto... ¿No? Poder contra diamantes... Que tarde o temprano tengamos que cumplirlo... Contra diamantes... Y bueno... Poder hacer nuestra... Nuestro portada Lender... Para poder avanzar... En el mundo de Minecraft... Porque eso es un avance importantísimo... En el juego... A ver... Cortemos esta por acá... Y wow... Ustedes se imaginan... Poder terminar... Esta sería la primera serie que yo... Pues grabo de Minecraft... Es algo muy especial para mí... Literal... Y wow... Chicos... Que ojo podría decirles... Sinceramente... Muchas gracias por acompañarme en este episodio... En el cual estamos poniendo... Comprir una de las primeras... Misiones básicas para el juego... Para avanzar... Que wow... Chicos... Es algo... Que se ve... Se ve... Esta vez sería la primera vez... Con esta serie... La primera vez... Si yo soy sincero... Que me paso... Que me paso el juego solo... Sin nadie... Que me ayude... La primera vez que me paso el Minecraft... Fue en la 360... Me acuerdo... Que... Creo que dejaron el Minecraft gratis incluso... Y... Unos amigos pues me carrearon... Y bueno... Fue la primera vez que yo al final de Minecraft... Fue algo que voy a recordar... Para toda mi pinche vida... Porque fue un momento... Excepcional... Eh... Realmente... Fue algo que... Eso cambia... Eso cambia vidas chicos... Literal... Eso cambia vidas... Poder ver... Eso... Por primera vez... Tu historia... Y como... Te la van contando... Aunque mis amigos fueron los que me llevaron hasta allí... Ellos mataron al dragón y todo... Y yo cada rato moría... Si el yo iba a matar a alguno que otro vendor creo... Pero fue una historia que... No voy a olvidar... Y bueno... Después de unos cuantos años... Porque ya pasaron varios... Creo que unos cuatro años desde ese momento... Yo pues voy a poderme pasar el Minecraft totalmente solo... Creo que el Rubius tiene el récord... En... El segundo récord en España... Hace poquito se lo pasó en menos de una hora todo el juego... Pero bueno... Obviamente yo no estoy aquí buscándose... Un mundo en cuatro dimensiones... Y wow... Si yo no sé si lo... Para los que realmente piensen en la ciencia y todas esas cosas... Es algo... Algo... Imaginarse... Porque es como... Es otra dimensión literal... Es otra... Jodida dimensión... Es otra jodida dimensión... Aquí... Wow... Chicos... Ya literal... Esto hubiera podido ser tranquilamente... El desierto... Pero Minecraft... Este pinche semilla... Está enojadísima conmigo... Y quiere que sigamos viendo pantano... Jamás no poder... Yo creo que quiere que hasta que nos hagamos una aldea... Una... Una casa en el pantano... Y... Así vivir como unos pinches brujos... Como la... Como la bruja... Vivir en el pantano... Tener una vida en el pantano... Y así... Por siempre... Para siempre... Porque literal... Esto es... Demasiado, 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 demasiado... Demasiado pantano... Para mí... Literal... Creo que no solamente para mí... Sino que para cualquiera... Ahora sí... ¡Vamos a por ello! ¿Qué... Qué optimismo tan... 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 Realmente grande que tengo... Por encontrar el pinche desierto... Algún día... Literal... Es como... Ya creo que... Una persona que esté viendo mis episodios... Como tú en este momento... Está preguntándote... Ese... Sí que... Tiene ganas de encontrar el desierto... Sí, chicos... Sí, sí tengo ganas... Literal... Y ya sí... Ya sé que no les gusta que rompa la cuarta pared... Yo estoy en mi mundo... Y... Aunque es una película muy difícil... Que rompa la cuarta pared... En YouTube es más raro... Con romper la cuarta pared... Wow... Literal... Que hace rato me faltaba ver una zona plana... Por lo mínimo... Nos hemos encontrado más aldeas... En zonas de bosque... Que en zonas planas... Eso me he estado... Como que... WTF... Ya hace rato no vemos una aldea... En una zona plana... Y eso es bastante raro... Y bueno... Yo creo que aquí pues simplemente vamos a... A encontrar... Más bosque... Y más... Y más... Y más... Y más... Pobre pinche tierra... Pero bueno chicos... Yo creo que hasta aquí... Eh... Ah no... Miren... Eso es un... Ese... Ese idioma que... LOL... Aquí debajo bailaba... Ese idioma que estamos viendo aquí... Es nuevo... Ese que tenemos allá... Eso es como el idioma africano... Miren ahí hay hierro... Les dije que el hierro es muy sencillo de conseguir acá en Minecraft... Ese es un nuevo idioma... Bioma africano... Que bueno... Bueno... Yo creo que ya... Para el siguiente episodio sería bueno investigarlo... Gracias por acompañarme en este episodio... Y bueno chicos... Acá hasta pronto nos encontramos en una aldea... Puede... Puede que sí... Oh... Esperadme un momento chicos... Ay... No... ¿Será? Claro... Este idioma... Ese idioma es muy desértico... Pero será que... Joder... Sí... Chicos... Creo que... Por fin... Hemos encontrado... Este pinche idioma... Este pinche idioma... Chicos... Lo encontramos... En el final de este capítulo... Que mejor... Que con aldeas... Espero que no sean aldeas abandonadas... Wow... Dos videos más nuevos... Después de tanto tiempo... Chicos... Gracias por acompañarme en este episodio... Fue algo emocionante para mí... Un gran abrazo... Y nos vemos en el siguiente episodio... No se lo pueden perder... Porque va a ser supremo... Hasta la próxima chicos... Adiós... ¡Gracias!